Entonces, ¿por qué algunos bancos ya autorizaron el depósito y otros todavía no? Esto, hasta que no llegue a las cuentas, esto no va a acabar. Esto es un tema de nunca acabar. Bueno, déjame decirte que es interesante porque este dinero que están ayudando, mira, se tergiversa la noticia. Sí, sí, sí. Porque este dinero viene a ayudar exitosamente a la economía. Pero crea mucho también, muchas cosas que la gente cree, que por esa razón no hay gente trabajando, gente que quiera ocupar puestos de trabajo. Y por eso es que en todos los lugares te vas a encontrar cantidad de oportunidad para trabajar. Y este es el momento para la gente salir a buscar un buen trabajo, donde te paguen bien, donde tengas el horario correcto. Y no solo es la parte de la plata, es la parte también que esto estimula a que tú abras y puedas escoger qué tipo de trabajo es el que donde tú te puedas desenvolver un poco mejor, siempre y cuando tú puedas cumplir con la garantía. Porque tú no puedes encontrar un trabajo. Yo quisiera ser médico y ganar la cantidad de dinero que gana un médico. Pero para ser médico tienes que haberte preparado, haber estudiado. De igual manera, hay personas que quisieran tomar un puesto mucho mejor, pero a lo mejor no está la persona capacitada. Mira, en este momento puedes encontrar trabajo donde quieras y como quieras. Y eso se debe también a que las personas, es como cuando se están moviendo las aguas, ¿no? Y va a traer agua nueva o lleva un movimiento mejor. Y en estos momentos, esa ayuda económica que hablas tú de esos 1.400 dólares va a ayudar para que la persona pueda continuar con una vida normal y que no le afecte en su economía de la parte de la casa esto de la pandemia. Eso es el objetivo final de nuestro gobernante, que las personas tengamos la parte económica para que no decir terminamos o que me tengo que ir en bancarrota porque yo no pude pagar la renta o porque hay un desastre financiero. La palabra correcta es un desastre financiero y no lo va a haber. Aunque haya mucha gente que haya dejado su trabajo esperando esos 1.400 dólares y otro dinero que también les llega, creo que es para septiembre. Bueno, pero tan pronto como mañana usted se puede levantar y abrir su cuenta de cheques porque si tiene el depósito directo mañana 17 de marzo, los bancos como Wealth Fargo, Bank of America y Chase van a empezar a distribuir estos fondos federales del paquete de estímulo hacia todos esos hogares que califican. Chase y Wealth Fargo respondieron que el dinero va a estar disponible a partir de mañana 17 de marzo para sus clientes elegibles. De hecho, muchos criticaron que porque ellos ya tenían el dinero, porque el departamento de la IARES dijo que ese dinero ya estaba en los bancos, pero que ellos tenían una fecha para distribuirlo. Entonces, yo creo que son procesos que hay que entender, señores. Este paquete fue aprobado hace, no tiene ni una semana. Entonces, hay que darle tiempo al tiempo para que todo eso llegue a sus hogares. De hecho, muchas personas que tienen 3 y 4 hijos dicen que casi 7 mil dólares van a recibir 8 mil dólares. Eso va a mover la economía de su hogar. Se nos va a volver a regresar a trabajar hasta el periodo de año. Es impresionante. Pero, bueno, lo bueno es que lo mejor, Wendy, es la calidad de vida que podemos llevar nosotros. Y esa calidad de vida se debe a que no nos va a afectar. Ya, mira, si tú no quieres pagar la renta, es tu problema. Definitivamente. Vamos a ver desde el punto de vista real. Porque han habido tantas entradas. Hay oportunidades de trabajo. Hay ayudas financieras. Las personas que no tienen trabajo están recibiendo la ayuda del gobierno. Hay ayudas de comida, de alimentos. Florida National University te acaba de decir que hay alimentos que puedan pasar a recoger los días viernes para todas esas personas que necesitan ayuda. O sea, hay una cantidad para tratar de normalizar la economía. Ojalá que esto haya sido una gran experiencia para nuestros políticos, que haya sido una gran experiencia para la parte familiar, para la parte de poder tener una vida mejor. Llevábamos una vida demasiadamente acelerada. Yo creo que había que hacer un stop. Es correcto. Entonces, nosotros nos sentimos. Nosotros íbamos a una velocidad y tuvimos que bajarle. ¿Por qué? Porque la pandemia nos estaba deteniendo. Pero ya nosotros debemos de volver a tomar nuestro ritmo. Y creo que es una gran ventaja la vacuna. Es una gran ventaja la ayuda económica, que los 1,400 dólares. Es una gran ventaja que las personas que no tengan trabajo reciban la ayuda. Y que es una gran ventaja que ese dinero sirva para aquellos dueños que no están recibiendo la renta de los inquilinos la puedan recibir de una forma correcta. Bueno, y hablando de experiencia, ya para finalizar, que nos quedan dos minutos.